El cine chileno es mundialmente conocido, el cine chileno documental es mundialmente conocido por la figura de Patricio Guzmán. Entonces no es de extrañarse que uno pueda ver la figura de Lisette Orozco, una directora que con su primer largo documental llamado El Pacto de Adriana nos presente un trabajo de gran profundidad política, social y ética. Vamos a hablar de este documental que se vio recientemente en la ciudad y que permite mostrar lo que ha sido el efecto de la presencia de la dictadura de Pinochet en la sociedad chilena contemporánea. A Patricio Guzmán se le debe la frase Un país sin cine documental es como una familia sin álbum. De alguna manera Lisette Orozco hace eco de esto. Aunque ella no dice expresamente que se apoye en el cine de Patricio Guzmán, uno no puede dejar de mencionar Memoria Obstinada, que es una película donde Patricio Guzmán le muestra a los jóvenes chilenos en la universidad su película La Batalla de Chile, que narra el ascenso de Allende al poder. Falta la opinión del dueño de la fábrica. ¿Qué pasó con él? ¿Se muestra a una masa de trabajadores que se apoderan de una fábrica que no les pertenece? Toda visión sobre una realidad histórica es válida. Con eso se construye la historia de un país, sea de la tendencia que sea. El golpe de Pinochet y ver caras de sorpresa cuando sabe que ellos no conocen la historia de la dictadura, que pensaban que Pinochet era un buen gobernante, que la sociedad en la que han vivido les ha velado parte de la información y Lisset Orozco nos lleva por un viaje íntimo, personal, acerca de eso. Lo que nos plantea el pacto de Adriana es, se llama el pacto de Adriana, es por una posición ética. Después de salir de la dictadura, quienes participaron en las desapariciones, torturas, asesinatos, secuestros, robos de niños, lo que hicieron fue hacer un pacto de silencio para cubrirse la espalda. Esta mujer va a descubrir que probablemente su tía, el modelo en que ella ha tenido desde muy pequeña, fincada su imagen de lo que es una mujer, una mujer fuerte que toma decisiones, que es un modelo a seguir, podría ser una mujer de la DINA, la policía secreta, y en esa medida entonces su mundo empieza a desbaratarse, a desmoronarse. Pero como plantea ella, está más cercano, Lisset plantea, está más cercana al su cine, al documental social que al político, aunque no deje de ser político. Y en esa medida, al acercarse uno al filme, se da cuenta que los recursos son muy variados y que esa variedad está asociada también al mundo contemporáneo que ella vive. Hay un término que me interesa resaltar. La propia Lisset sostiene que Pinochet, la dictadura, crearon un conflicto transgeneracional. Eso quiere decir que abuelos, padres, ahora nietos, o en este caso tíos y sobrinos, tienen una distancia tan amplia que muchos jóvenes contemporáneos están en este momento descubriendo que algunos de sus parientes participaron de la peor violencia que ha tenido la historia chilena en los últimos 100 años, en el siglo XX. Y en esa medida, lo que hace Lisset es, primero, ella es una estudiante de cine en el momento en que su tía es acusada de haber hecho parte de la dictadura y como una intuición básica, ella decide hacer una entrevista con esa tía y oír su punto de vista. Confía en ella, cree en su verdad. Pero, como esta tía termina viviendo en Australia, los recursos económicos de la producción no le permiten a ella viajar, entonces crea un nuevo modelo donde lo generacional, la tecnología contemporánea, le va a permitir a ella usar una cámara doméstica, hacer uso del Skype, del teléfono celular, de la cámara y la posibilidad de grabar con cámara de teléfono y esto enriquece mucho más el filme. Hay algo particular y es que en el comienzo de la película vemos una suerte de imagen de archivo con momentos en movimiento y otros en fotografías y aparecen unas caras veladas. Para quienes han visto el documental y no lo saben, esas caras veladas son todos los parientes de Lisset que terminaron dejándole dirigir la palabra porque sienten que ella traicionó a la familia al denunciar ante la cámara a su tía como una mujer que perteneció a la dictadura. El filme es de gran calibre, de gran profundidad, premiado por ejemplo en La Habana y en Berlín, en La Habana con el premio del jurado, en Berlín con un premio que es sobre la paz y la sorpresa es que el Festival de Cine de Chile no lo aceptó. Entonces es nuevamente como el llamado a atención del propio Patricio Guzmán demostrarnos que un país que no tiene cine documental es un país sin álbum y en este caso un álbum que la familia quiere votar, esconder o romper. Pero hay otro aspecto que me interesa resaltar y es que Lisset, a medida que va creciendo como personaje protagónico, que va creciendo también como pariente de esa tía, va creciendo como documentalista, que ella plantea que para poder hacer esta película ella toma una decisión en producción que es bastante seria y no recurrir a las tradicionales imágenes de archivo, sino construir su propio punto de vista sobre la situación que está narrando. Por ejemplo, cuando se conmemoran unas cuatro décadas del golpe de Estado, entonces ella decide mejor hacer que un amigo la grave cuando ella está en un lugar donde se está hablando de la situación, en vez de poner imágenes de archivo, ponerlas frente al espectador que ya las conoce, o asistir, y este es el momento quizás más violento de este trabajo, asistir a una convención de seguidores actuales de Pinochet que justifican que los asesinados, los desaparecidos, los torturados se lo merecían, se lo buscaron. Entonces esos puntos contrapuestos desde un punto de vista muy propio, muy contemporáneo, hace que eso transgeneracional tome un valor distinto. De hecho a ella le costó tanto hacer este trabajo que terminó viviendo fuera del país, está viviendo en Bogotá, está impartiendo clase en la carrera de cine de la nacional y siendo asesora de los organismos de cine de Colombia. Es bien especial, es un trabajo que vale la pena ver y que esperamos que salga en video muy rápido. Antes de hacerles la invitación que ya conocen, quiero hacerles una invitación adicional. El 15 de septiembre, Casa Teatro del Poblado me permite empezar un taller de seis sábados de 10 a 1 de la tarde, 10 de la mañana a 1 de la tarde, sobre unas formas distintas de narrar, distintas a Hollywood, pero por la vida de tres directores. Están invitados a Casa Teatro del Poblado, les puede dar más información y espero poder ver a algunos de ustedes en ese taller. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, síganos en Facebook y sigan la interacción. Y de nuevo, espero que algunos de ustedes se inscriban en el taller de Casa Teatro del Poblado. Gracias.